Mañana, cuando será mañana Besarte toda mañana Sin sentir en este instante La angustia del mañana Como quisiera que el tiempo Te acercará al mañana Y hacer de tu vida y la mía Un juego de amor Que no se acabe mañana Sin sentir en este instante No me digas mañana Entrégate a mí como ayer Y no me digas mañana Si juré quererte siempre No me digas mañana Entrégate a mí como ayer Y no me digas mañana Como quisiera que el tiempo Me acercará al mañana Y hacer de tu vida y la mía Un juego de amor Que no se acabe mañana No me digas mañana No me digas mañana No me digas mañana Y no me digas